¿Qué tal? Bienvenidos a Noticiero Conexión Total. Hoy miércoles 24 de junio, esta es la información. ¿Construirán otra joroba? Con una inversión de 77 millones de pesos, este año se construirá la segunda joroba vial en Ciudad Victoria, que se ubicará en el cruce de libramiento Naciones Unidas y el cruce de ferrocarril a la altura de la entrada al viejo camino, elegido la libertad, anunció este martes el alcalde Anturo Díez Gutiérrez. Explicó que aunado a esta obra, se tiene contemplado para este año la construcción de la primera rotonda, que se localizará en la entrada a la ciudad viniendo de la carretera Monterrey-Victoria, así como existen proyectos para construir más rotondas en sectores tales como las entradas de Matamoros a la ciudad y la de Tampico con la Marina, con el fin de darle una identidad a la capital del Estado. Pasando a otras noticias, no hay un policía para cada escuela. Autoridades de corporaciones de seguridad pública estatal y municipal, admiten que no se cuenta con el suficiente personal para destinar un policía por cada institución educativa, por lo que es urgente una mayor participación ciudadana. En entrevistas por separado, el director general de operación policial de la Secretaría de Seguridad Pública en Tamaulipas, Porfirio Castillo Delgado y Juan José Luna Franco, director general de seguridad pública en Victoria, reconocen la problemática de inseguridad que enfrentan escuelas, pero aseguran que no es poniendo un oficial en cada institución como se resuelve. En más información, votarán a partidos, declara Ugalde. El voto blanco sería la forma como la ciudadanía protestaría contra el desempeño de los partidos políticos, que crearon una reforma electoral que enfermó a la democracia. Opinó Luis Carlos Ugalde Ramírez, ex consejero presidente del IFE entre 2003 y 2007. Dijo que este 6 de julio, una vez que la ciudadanía haya votado, será necesario darle un cauce creativo al sufragio nulo. Detalló que la protesta ciudadana sería contra el sistema de partidocracia, es decir, de las acciones que emprendan los partidos políticos para beneficiarse entre sí, olvidando a la ciudadanía. En otras noticias, crece demanda de ayuda por la crisis. La actual crisis económica ha provocado se dispare en más de un 100% las solicitudes de despensa en el sistema de Victoria, luego que aumentó de 120 solicitudes que se recibían al día a 300 en las últimas semanas, reveló Fernando Mancilla Bernal, director de ese organismo. Este explosivo crecimiento de las necesidades de la ciudadanía debido a la crisis económica, propició que el alcalde Arturo Díez Gutiérrez y la presidenta del sistema DIF de esta capital, Alejandra Ozuna de Diez, ordenaran ajustar el gasto corriente lo más posible dentro de la dependencia y destinar más recursos a la compra de despensas para canalizarlas a los sectores más marginados. En Tampico convierten Isleta en criadera de moscos. Más de mil llantas permanecen almacenadas en terrenos de la Isleta del Zapota a la salida de Tampico, desde que la Secretaría de Salud convocó al programa denominado Llantazo. Ahora son un lugar ideal al lado de cuerpos de agua y con agua acumulada en su interior para que se críe el mosco que transmite el dengue, enfermedad que va a la alza en la zona. La intención del programa era sacar las llantas de los domicilios para evitar que fueran criaderos del mosco del dengue. El problema es que la propia dependencia de salud propició este cementerio de neumáticos que ahora representa un riesgo sanitario. En más información, escuelas públicas cobran hasta 700 pesos por inscripción. Escuelas primarias públicas de Tampico y Ciudad Madero están cobrando hasta 700 pesos por concepto de cuotas voluntarias de inscripción a padres de familia. Ese es el caso de la Escuela Gerardo Gómez Castillo, ubicada en la colonia Los Mangos de la Urbe Petrolera. El plantel se localiza en una zona residencial, lo cual no debería ser pretexto para que se obligue a los jefes de familia a pagar más por la educación de sus hijos. En Matamoros, desempleados quedarán sin seguro médico. Los afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social, que fueron despedidos a principios de enero de este año, perderán a partir del 30 de junio la atención médica que se les autorizó por seis meses. Normalmente, si una persona es despedida, tiene derecho a los beneficios médicos del Instituto por tres meses. Sin embargo, y debido a los despidos masivos que se dieron a principio de año, se autorizó que el servicio se ampliara. Por lo mismo, en lugar de tres meses, se les brindarán seis, por lo que ahora quienes perdieron su trabajo en enero están a punto de no recibir la atención temporal que se autorizó a nivel nacional. En información nacional, huracán Andrés afecta a cinco estados del Pacífico. Luego de que Andrés se intensificó a huracán categoría 1, el Servicio Meteorológico Nacional alertó a cinco estados del litoral del Pacífico, ya que su índice de peligrosidad es fuerte. Los estados de Michoacán, Colima, Jalisco, Nayarit y el sur de Sinaloa son afectados por la presencia de este meteoro en el Océano Pacífico, el cual provoca lluvia fuerte que puede ocasionar deslaves del terreno e inundaciones en zonas vacas. Al cierre de este noticiero, Andrés se convirtió de nuevo en tormenta tropical tras un breve paso como el primer huracán de la temporada, frente a las costas mexicanas del Pacífico. Pero sus fuertes lluvias y marejadas dejaron un muerto. Y en los deportes, hoy por la tarde no se pierda el juego de la selección mexicana enfrentando a su similar de Venezuela, partido amistoso que tendrá lugar en el estadio Georgia Dome, en Atlanta, a las 18.30 horas. Por mi parte es todo, manténgase bien informado aquí en Conexión Total, innovando el concepto del periodismo. Hasta la próxima.